El Comité de Seguimiento y Veduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica emitió dictámenes de incumplimiento a la Corte de Cuentas y Fiscalía General de la República, donde detalla que los ministerios de Salud, Turismo y Ganadería no han brindado información sobre el uso de los 2.000 millones de dólares empleados para el manejo de la pandemia. Esa información es para algunos ciudadanos muy importante. Por eso salen cosas después de la luz, a los años que han hecho fraude o cosas así, y realmente el pueblo salvadoreño está con su derecho de saber dónde invierten el dinero del pueblo. La gente necesita ser transparente, para que así uno está sabedor a dónde está llegando nuestro impuesto. Después sería mejor de conocimiento público para todos, por lo menos publicarlo. Entre la información negada se encuentra el registro de los egresos de fondos, registro de adjudicaciones y órdenes de compras, registro de transacciones de fondos realizados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020. Tengo derecho a saber, es el derecho humano a buscar y recibir información pública. La reserva de información ha estado vinculado a actos de corrupción. Wilson Sandoval, subcoordinador del Comité de Beduría, enfatizó que el Ministerio de Salud no ha detallado información sobre los centros de vacunación, haciendo que estas adquisiciones se conviertan en las menos transparentes. Por ejemplo, no desconocemos el tema de las vacunas, es información reservada. Desconocemos también información relacionada a un plan nacional de vacunas, es información reservada también. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también reservó información sobre la compra de los paquetes alimentarios. También ha reservado información con respecto a algunas compras y adjudicaciones relacionadas con paquetes agrícolas. Resaltaron que solo el Ministerio de Obras Públicas envió información complementaria de manera voluntaria al Comité de Beduría. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.